Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en religión digital. Hoy nos acompaña José Antonio Vázquez. Buenos días, José Antonio. Hola, buenos días. José Antonio es monje cisterciense de Santa María de Huertas, en Soria. Eso es. Camino de Barcelona. Camino de Barcelona, camino de Zaragoza. Camino de Zaragoza, a mitad, camino entre Barcelona y Madrid, más o menos. Sí, un poquito más cerca de Madrid que de Barcelona. Qué bien se tiene que vivir en una Madrid, en estos tiempos con tanta prisa y tanto ruido. ¿Vienes desde allí ahora? Vengo desde allí, efectivamente. Ha sufrido lo que muchos que vivimos en ciudad padecemos de vez en cuando, que son atascos, atrasos en los trenes. ¿Cómo se lleva cuando estás acostumbrado a más tranquilidad a ese de agobios? Bien, bien. O sea, yo creo que, bueno, es cambiar el chip y ya está. Luego también es que hay una imagen un poco romántica de lo que es la vida en un monasterio. La vida en un monasterio es mucho más activa de la idea que a veces tenemos. Me parece que es una vida donde uno está... La contemplación activa, que nos decía también Sor Lucía Karam hace poco en una entrevista que mantuvimos con ella. Mucha gente le echaba en cara que se moviera tanto una monja contemplativa y ella nos ponía el ejemplo de la zarza que tiene que arder, pero que también tiene que iluminar, que es un poquito... Sí. O sea, quizá tenemos una imagen de la contemplación como si fuera una cosa puramente intimista, interna, y realmente habría que entenderlo como una praxis, una manera de estar en la realidad. Ahora, hoy se habla de contemplativos en la relación también. Una actitud de escucha, de acogida, pero no una actitud intimista, un poco... como un poco narcisista, ¿no? Perdón, si hablamos un poquito de ti y de tu propia vocación. ¿Cómo decides o cómo optas por la vida monástica? ¿Por qué? Bueno, por el encuentro con el monasterio. Yo no tenía mucha relación con la iglesia, pero en algún determinado momento decido ir a un monasterio por una búsqueda espiritual. Y el encuentro con la comunidad del monasterio es lo que a mí me resulta fascinante, me resulta muy interesante. Entonces, a partir de ese encuentro comienzo una serie de visitas, de relaciones, y al cabo de una serie de años decido entrar. ¿Cómo se lo toma la familia? ¿Cómo se lo toma el ambiente, el entorno? Bueno, al principio la gente se queda un poco sorprendida, porque claro, si no tienes una trayectoria eclesial, pues es un poco sorprendente. Pero luego, en general, en mi caso, por lo menos se tomó muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas? Pues vamos a ver, yo entré en el 98. ¿Qué edad tienes, por cierto? 42 años. 42 años. O sea, llevas ya desde los 30, 28... Entré con 27, 28, eso es. José Antonio tiene un proyecto que está ahí arrancando, aunque ya lleva un tiempo, que se llama Cristianía. Cuéntanos un poquito en qué consiste. Bueno, pues Cristianía es un poco el llevar esa experiencia monástica que se vive o que se ha vivido tradicionalmente dentro de los monasterios, intentar que esa experiencia se pueda vivir fuera, por personas que no necesariamente se sienten miembros de una institución monástica, pero sí se sienten monjes. Porque entendemos que el monacato es un arquetipo, es una experiencia antropológica. Con lo cual, es algo que todos llevamos dentro, esa dimensión de unificación, de búsqueda de la unificación, pues hay personas que se lo pueden vivir en el ámbito matrimonial, en la sociedad. Y lo que intenta es un poco llevar esto fuera de los monasterios y que haya personas que lo vivan en su realidad cotidiana. ¿Y eso cómo se vehicula? ¿Tenéis algún tipo de reunión? ¿Cómo es el contacto primero? Normalmente es el boca a boca, contactan con alguien que es miembro, porque hay un grupito que forma cristianía. O bien a través de una serie de talleres que voy realizando en diferentes lugares. Personas que han tenido la experiencia del taller, a veces quieren continuar en su vida con los valores, con la experiencia que han vivido. Y contactan con el grupo. Y lo que hacemos es reunirnos en el monasterio una vez al mes y luego hay una reunión en Madrid también del grupo. Son unas reuniones donde hay oración y un compartir. Y lo que intentamos es lo que te comentaba antes de la hora de intentar que la persona desarrolle esa capacidad de contemplación en la relación. Capacidad de escucha, de empatía, de acogida del otro y que en su medio sea un... genere un ámbito de armonía, de comunión y también de compromiso. Hay una dimensión de compromiso con la transformación, la humanización de su entorno. ¿Qué tipo de personas participan en cristianía? ¿Son profesionales, amas de casa? Hay de todo. La verdad es que el núcleo mayoritario suelen ser profesionales liberales, pero hay personas, hay mujeres que son amas de casa y suele ser gente que está entre los cuarenta y tantos, cincuenta y tantos. Estos suelen ser las edades. Un poquito estresados de su vida diaria que buscan algún tipo de salida de respuesta para parar y para poder seguir adelante en el mundo en el que viven, pero con otro tipo de expectativas y de valores. Quizá un poco la manera como se llega es así. Desde un mundo muy estresante y a través de una búsqueda. Luego también hay gente que a través de una búsqueda de la propia identidad. Esto es muy común porque yo veo que sí que nuestro mundo genera muchas dificultades para que las personas adquieran una identidad sólida. Hay muchas personas que llegan diciendo yo es que no sé todavía quién soy, me estoy buscando a mí mismo. Es una sociedad con muchos mensajes muy continuos, muy rápidos y te impide hacer una integración que te dé una cierta solidez. Entonces hay gente que a través de esa especie de búsqueda de su identidad llega al monacato. ¿Cómo son esas relaciones? ¿Cómo es una reunión de un día a día? ¿Cómo es un encuentro en Cristianía? Pues los encuentros es un tiempo de meditación. Tenemos un tipo de meditación que bebe de fuentes del Zen, pero también de fuentes del monacato cisterciense. Hemos tomado contacto con una escuela Zen. Entonces, de alguna manera hemos recuperado nuestra propia tradición, pero curiosamente a través del encuentro con las tradiciones orientales. Entonces, hacemos un tiempo de meditación que puede ser un espacio o dos de unos 20 minutos y luego en la meditación se incluye lo que en el Zen se llama un koan, que es una frase del evangelio. Entonces la persona lo trabaja y lo que le suscita lo compartimos después. Se genera una dinámica de comunicación donde utilizamos un estilo de comunicación que se aprende, que llamamos una comunicación asertiva y empática. Entonces intentamos que todo el mundo se sienta acogido, que todo el mundo pueda expresar sus sentimientos. Se intenta que se hable más desde los sentimientos que desde la cabeza. Bueno, que se aprenda un poco en la dinámica para luego eso llevarlo a la realidad, a la realidad cotidiana, de manera que tú luego en tu trabajo puedas también llevar esa especie de actitud contemplativa. Algunos podrían llegar a acusaros de cierta mezcolanza, de relativismo y de todas esas historias por incluir las tradiciones orientales, el Zen y demás. Sí, bueno, efectivamente esto es una sensibilidad que podría a algunas personas le poder suscitar problema. Yo creo que la mejor manera es conocerlo y luego ver si realmente esto es así. De todas maneras, también hay que recordar que el Concilio Vaticano II, creo que es en el Decreto de Agentes, pide específicamente a las órdenes religiosas que acojan las tradiciones de los pueblos antiguos y aprendan también lo que de ellas viene. Entonces va un poco en esta línea también, porque tenemos un espíritu interreligioso y ecuménico. Es decir, la gente que pertenece a la cristianía no todos son católicos ni todos son cristianos. El grupo, aunque tiene por todos, estamos interesados en el Evangelio, en la figura de Jesús, en los valores que transmite el Evangelio, hay personas que no se definen como cristianas, pero sí quieren vivir esos valores a una dimensión antropológica humanística. Y se transforma la realidad en ese sentido, porque en el fondo el mensaje de Jesús, el mensaje que transmite el Evangelio, es un mensaje mucho más universal que lo que podría ser inserto únicamente en una sola tradición religiosa o cultural. Sobre todo que en el momento en que estamos, quizá es muy necesario que el Evangelio dialogue, entre en un diálogo con todas las otras culturas que están ya en esta sociedad, dialogando, hablando. Entonces yo creo que es quizás un estilo de iglesia de puertas abiertas, donde lo que nos une es la experiencia, la experiencia del encuentro con Jesús y la experiencia que constatamos los cristianos, de que mucha gente tiene la experiencia del encuentro con Jesús, aunque se sienta fuera de la iglesia. Y ahí tenemos una de Tiles, una de Simón Báer, muchos ejemplos del siglo XX de personas que se vinculan a Jesús, pero tienen dificultades, a lo mejor, a veces justificadas, a veces no justificadas, para vivirlo en un entorno de iglesia. ¿Es factible encontrar a Jesús fuera de los muros de nuestra iglesia actual? Absolutamente. ¿Y es un problema de nuestra iglesia o es una oportunidad? Yo creo que pueden ser las dos cosas, depende de cada situación, de cómo se enfoque. No todos los encuentros a lo mejor son igual de la misma calidad, pero que es un hecho que se produce. Y de hecho, uno de los objetivos nuestros es aprender de lo que las personas que nos están en la iglesia nos enseñan, y nos enseñan constantemente muchas cosas. Yo en ese sentido conocí a Raymond Panikers, una persona que me ha influido bastante, y él decía que hay un Cristo desconocido en las otras tradiciones y en las personas que no se sienten de ninguna tradición, y que de alguna manera estamos llamados a descubrirlo. No lo tienen que descubrir ellas. Entonces, mi experiencia es que se produce, que sí, y también que en ocasiones hay una mezcolanza que hay que discernir y que hay que clarificar. Pero Jesucristo como figura y como portador de un mensaje... A ver cómo te hago esta pregunta. No sé si decirte, va más allá de la propia iglesia, o especifico un poquito más, ¿la iglesia no es capaz de aprenderlo en toda su integridad? Es una pregunta compleja. O sea, yo creo que efectivamente... Panikers ponía un ejemplo, dice, vemos la totalidad desde nuestra ventana. Tenemos la totalidad del mensaje, pero lo vemos desde nuestra ventana. Entonces, se trata de ir viéndolo cada vez desde más ventanas. Entonces, no es que no tengamos la totalidad, tenemos el mensaje íntegro. Pero tenemos que irlo descubriendo. La posibilidad de descubrirlo y de mirarlo también con otros ojos y desde otra perspectiva. A la iglesia no le falta nada del mensaje. Es católica en el sentido que el mensaje está ahí y completo. Pero nuestra capacidad de descubrirlo es limitada. Entonces, el encuentro con otros aumenta nuestra capacidad y, vamos, yo creo que es una oportunidad en ese aspecto. Pero tiene sus riesgos también, ¿eh? O sea, creo que tiene sus riesgos y por eso también hay que discernirlo. Por eso hay también el hacerlo de una manera eclesial, con el diálogo con la iglesia, con el diálogo con el magisterio. Creo que es enriquecedor. Podría parecer a lo mejor una limitación, pero a la larga es enriquecedor. ¿Y cuál ha sido la respuesta interna de la congregación, del orden del cisterno? Bueno, pues ahora es una respuesta un poco contemplativa, digamos, de observación del fenómeno. Se ha pedido, bueno, pues que el fenómeno viva, se ha permitido que viva, digamos. Es acogido en el monasterio y los monjes de vez en cuando participan con nosotros en las reuniones. Entonces, el abad suele venir a casi todas las reuniones. Entonces, va haciendo como una especie de seguimiento porque el objetivo es que en un futuro, de alguna manera, el grupo va a pedir su reconocimiento como miembro de la misma tradición, de la tradición cisterciense. Una especie de rama laica. Eso, una especie de rama laica con una dimensión ecuménica. O sea, existen ya ramas laicas del monacato cisterciense. De hecho, en Huerta hay una fraternidad de laicos cistercienses. Nuestro grupo quizá lo que aporta es esa dimensión más interreligiosa, ecuménica, laica. ¿Cuándo arranca Cristianía? Pues Cristianía podría decirse que realmente empieza, hará unos dos años como grupo. Como proyecto, a lo mejor desde el 2005, ya es algo que está rondando. Yo inicio una serie de experiencias para ver cómo se puede hacer. Hago una experiencia aquí en Madrid un tiempo. Y luego ya pido al monasterio empezar ya a dar una serie de talleres para que contactar, ofrecer esa oportunidad y contactar con gente. Y a partir de ahí es cuando hay personas que empiezan a reunirse y a considerarse ya como integrados dentro de ese proyecto. ¿Y de cuántas personas podemos estar hablando? De poquitas. Ahora mismo lo que es el núcleo, seremos unas 14 personas. Luego hay un grupo de 200 personas, 200 y pico, que participan en los talleres, están vinculados con nosotros, hacen retiros. Hacemos un retiro todos los meses en la oportunidad de hacer un retiro de tres días en Huerta. Bueno, pues hay un grupo de 200, 200 y pico personas que sí están vinculados, pero que no son miembros del grupo. El grupo seremos unos 14. Me comentabas que en el futuro estáis pensando en ese reconocimiento, en ese pedir, en formar parte de la orden de alguna manera. ¿Hacia dónde debería tender cristianía? ¿Expandirse a nivel nacional? Eso sí que ya no lo sé. O sea, yo creo que es un poco estar abierto a ver qué es lo que va surgiendo. Lo que nosotros tenemos ahora como orientación es que el grupo no se quede solo en una experiencia intragrupal, sino que se transmita al exterior. Entonces, los planes próximos es, por un lado, posiblemente a través del alquiler de un local, ofrecer a personas que normalmente no tienen acceso a cursos de desarrollo, de espiritualidad, a, por ejemplo, un acompañamiento, una escucha, pues ofrecerlo a personas gratuitamente que no pueden hacer esto. Entonces, este es nuestro proyecto inmediato, porque en el grupo hay personas que están formadas en escucha, formadas en psicología. Hay abogados que pueden ayudar en temas sociales. Entonces, hacer una serie de ofertas dirigidas a personas que normalmente no tienen el dinero para ir a un psicólogo o no tienen el dinero para pagar a un abogado. Ese es nuestro objetivo inmediato. Y luego, también tenemos un intento de implicación social. Hay una parte del grupo que, por ejemplo, ahora está participando en el momento 15M. Hay un pluralismo, cada uno según su sensibilidad, pero sí hay una petición de que nuestra espiritualidad sea una espiritualidad de transformación. Dentro de un pluralismo. Dentro de un pluralismo, siempre desde una antropología donde entendemos al ser humano como un ser humano solidario, no como un ser humano encerrado en sí mismo y egocéntrico, sino un ser humano que su vínculo fundamental es la relación con los demás. Entonces, opciones de transformación, de humanización, pero que partan de una antropología relacional. Entonces, eso sería un poco el único límite a ese pluralismo en cuanto a las opciones. Hablabas de lo del 15M. ¿Vais a participar en los actos de este año? Vamos a participar, no todo el grupo, pero sí vamos a estar presentes, unos cuantos. Vamos a participar mañana, al menos mañana. Luego ya el grupo tendrá que ver si puede continuar y también, como no sabemos muy bien cuál va a ser la dinámica, si se va a poder acampar, si no. Entonces, en función un poco de lo que surja, pero sí vamos a estar un poco presentes, de alguna manera, pues para participar con otras personas que están pidiendo cambios. ¿Ha habido participación desde la fe en este tipo de movimientos? Pero sí es cierto que, al menos institucionalmente, yo no sé si la Iglesia ha perdido una grandísima oportunidad para estar ahí o no sé cómo lo ves tú. Bueno, yo entiendo que es difícil, porque es un movimiento quizá muy diverso, pero yo pienso que tiene que haber una cierta presencia. Luego la Iglesia yo creo que también tiene, quizá, la manera de estar es también de una forma muy plural. Y hay que permitir que haya personas que se sientan más alejadas y personas que se sientan más cercanas. Pero sí es verdad que quizá se echa un poco de menos una mayor sensibilidad hacia la situación tremendamente dura que se está viviendo. Hay pocas voces que hablen claramente en una dirección un poco más social. Sí, porque el mensaje está. Y, de hecho, muchas de las respuestas que se pretenden dar tienen bastante que ver con el Evangelio, con la doctrina social de la Iglesia. Sin embargo, sí es verdad que se echa de menos una, al menos en lo que desde fuera se puede entender lo que es la Iglesia, la jerarquía y demás. No sé si un puñetazo en la mesa o una palabra clara de ánimo. Hay que reconocer instituciones como Caritas y como infinitas organizaciones y personas que desde su fe están trabajando para construir un mundo nuevo. Y no hay que olvidarlo y hay que decirlo. Pero sí es cierto que a lo mejor en lo tocante a lo institucional sí que se puede. Yo creo que ahí ha habido un exceso de prudencia. Me parece. Efectivamente, hay muchísimos cristianos implicados. Ayer hablaba con un sacerdote que comentaba que había pasado de dar 10 bolsas de comida cuando estábamos en los años de bonanza a, en poco tiempo, dar más de 100 bolsas de comida diariamente en su parroquia. Entonces, la Iglesia está ahora mismo haciendo un servicio fundamental, pero es verdad que a veces los que estamos más comprometidos o tenemos más sensibilidad en esa dirección, a veces sentimos que hay pocas voces autorizadas que hagan ver que también nosotros existimos en la Iglesia, que hay esta sensibilidad y que además está presente. Y efectivamente a veces hace que haya malentendidos con la sociedad, porque parece que hay un sector de la sociedad que nos ve aliados a los sectores con más dinero, cuando yo creo que realmente la inmensa mayoría de los cristianos y de los católicos hemos hecho ahora una opción muy clara por la gente que está en los sectores excluidos, marginales. Entonces, quizá habría que potenciar un poco eso. Pues ojalá también podamos potenciar proyectos como Cristianía. ¿Cómo se puede contactar con...? Lo ideal es que, bueno, a través, por ejemplo, del blog que tengo yo en Religión Digital, pues que escribieran a mi correo, mi correo es caminante, arroba hotmail.es, y yo ya le informaría, a través de esto yo le informo de lo que hacemos. Pues ya saben ustedes, caminante, arroba hotmail.es, en el blog de Religión Digital. José Antonio, muchísimas gracias, mucha suerte y bienvenida a esa escucha y esa nueva forma de contemplar la realidad que a veces nos cuesta, a los que vivimos demasiado deprisa o estamos metidos en un mundo que da las vueltas demasiado rápido. Muchísimas gracias y esta es tu casa. Pues muchas gracias a vosotros. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.